Hola muy buenas chicos y chicas, al habla Chivike y aquí seguimos en Final Fantasy 7, nos encontramos ya por fin en el mundo exterior, hemos terminado todo lo que teníamos que hacer en Midgar y como veis, bueno pues lo que vamos a hacer ahora es dar una vueltita por aquí, por esta zona oscura, para encontrar a estos enemigos que veis aquí. ¿Por qué buscamos a estos enemigos? Bueno, por dos razones muy importantes, vamos a poder aprender una técnica robada o habilidad enemiga que es esa que nos acaban de hacer, magia tántrica o magia de matra según el juego al que estéis jugando con la traducción o bien con el original y además vamos a robarles, ¿por qué vamos a robarles? Porque tienen un arma para barrer, un arma que conseguiríamos bastante más adelante y que, bueno, pues estaría muy bien tenerla y además gratis, no está nada mal. Así que vamos a intentarlo, seguramente nos cueste un poquito, pero el arma que tienen, si no me equivoco, se trata de tijera atómica. Vamos a ver si somos capaces de robarles rápidamente porque estaría fenomenal, aunque solo sea por ahorrarnos unos cuantos giles, eso es lo más importante porque las armas cada vez que vayamos a una nueva ciudad van a ser más y más caras. Entonces, mucho mejor, si las podemos conseguir gratis, ¿verdad? Vale, hemos eliminado a uno de ellos para que deje de molestar, vamos a seguir intentando robar a este de aquí, que parece ser que no nos lo está poniendo nada fácil. Faltaría más, ¿eh? Siempre que intentamos robar es que es imposible que robe a la primera, oye. ¡Venga, red! ¡Holi! No hay manera, ¿eh? Pues nada, a seguir intentándolo, pasaremos turnos hasta que lo consigamos. Si veo que tarda mucho, pues haré un corte. Esperemos que... Le voy a dar un par de oportunidades más. Otra más, ¿eh? Si no lo conseguimos, yo creo que voy a cortar. Ahí está, mira, justo. Pues ahí la tenemos, es tijera atómica, así que vamos a eliminarlo y ya está. Ahora nos vamos directos a nuestra primera ciudad, o mejor dicho, pueblo, porque no llega a ser una ciudad, una vez que estamos en el mundo exterior. Se trata de Calm, ya sabéis que cuando estábamos saliendo de Midgard, era el punto de encuentro que íbamos a tener con las chicas. Así que vamos para allá, lo tenemos aquí cerquita, muy cerquita. Como veis, he equipado ya la tijera atómica. Por una vez, Barret ya no tiene una metralleta, tiene un arma que tiene que atacar cuerpo a cuerpo. Bueno, pues esto es Calm. Vaya, hombre, ¿en serio? Una batalla justo, justo, justo a la entrada. Bueno, son un par de lobitos, los eliminamos rápidamente. Y el ladrón, el ladrón, hay que tener cuidadito con él, que ya sabéis que nos puede robar de todo. Incluidos accesorios, ¿eh? O sea, que no le dejéis que os puede fastidiar bastante. Venga, ya está, eliminado. Bueno, un lobito fuera, vamos a por el otro. Y a ver si por fin nos dejan entrar en el pueblo. Que por cierto, en Calm vamos a aprender muchas cosas, porque Claude nos va a contar un poquito de su historia. Así que vamos a poder avanzar y comprender mejor qué le pasó a Claude en su pasado. Vale, pues nada, vamos adentro. Ya hemos llegado a Calm. Nosotros vamos a entrar en la posada, no te entretengas mucho, ¿eh? A sus órdenes. Hay que ver. Bueno, pues nada, vamos directos a la posada. Luego investigamos el pueblo. Pues subimos al segundo piso. Y antes de ponernos a hablar con ellos, llega a estar de Claude, sí, sí, sí. Bueno, vamos a dirigirnos aquí a la izquierda. Y en ese armario veis que hay un objeto arriba, ¿no? Pero te dice Claude que no se puede alcanzar. Bueno, pues vamos a seguir insistiendo. Unas cuantas veces. Va a llegar un momento en el que Claude se va a cansar y dice ¡Oh, venga ya! Le da una patada y ahí lo tenemos, un Omni Elixir. Bueno, pues ya estamos listos. Llevamos un buen rato esperándote, tío. Siento haberos hecho esperas. Parece que estamos todos. Pues al lío, venga. Ya sabes, la historia de Sephiroth y el peligro del planeta. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo quería ser como Sephiroth, así que me unía a soldado. Después de haber trabajado con él en varias misiones, empezamos a conocernos el uno al otro. ¿Erais amigos? No lo sé. Era mayor que yo y apenas hablaba de sí mismo. Tifa se queda en silencio. Supongo que éramos más como camaradas. Confiábamos el uno en el otro hasta que un día... Hasta que un día... Tras terminar la guerra, los agentes de soldado teníamos la misión de acabar con los grupos anti-Sinra. La mayor parte de ese trabajo era horrible. Fue hace 5 años. Yo tenía los 16. Wow, ¿16 años? Está lloviendo bastante. ¿Cómo te encuentras? Bueno, algo mareado. Vaya, espero que se te pase pronto. Claude parece ser que no se puede estar quieto, ¿eh? Oye. Cálmate. Me han dado materia nueva y tengo ganas de usarla. Deja de comportarte como un crío. Bueno, ¿de qué se trata esta misión? Esta vez nos han ordenado cosas distintas y más peligrosas. Genial. ¿A qué viene tanta alegría? Me convertí en agente de soldado para ser como tú, pero cuando ascendí a primera clase la guerra ya había terminado. Al hacerlo se acabaron mis esperanzas de ser un gran héroe como tú. Siempre que hay una misión me presento voluntario para probar mis habilidades. Bueno, ¿qué se sienta al ser un héroe? No creo que eso sea importante, debemos centrarnos en la misión. Nos han ordenado investigar un raptor maco deteriorado. A pesar de su mal funcionamiento parece que han aparecido criaturas abominables. Cuando las derrotemos localizaremos el problema y lo arreglaremos. ¿Criaturas abominables? ¿Dónde? En el raptor maco de Nibelheim. ¿Nibelheim? Mi pueblo natal. ¿Ah sí? No lo sabía. Señor, el camión acaba de chocar con una criatura extraña. Quizá sea uno de esos monstruos. Uy, entramos en batalla. Bueno, como veis, Claude no es que sea especialmente muy poderoso, pero Sephiroth está ahí para ayudarnos. Tres mil, ¿eh? De cada golpe. ¡Qué brutalidad! Si el dragón por algún casual os hubiese atacado a Claude, Sephiroth podría resucitaros con Lázaro más o vida dos. Es increíble la fuerza que tiene Sephiroth. Cualquier rumor que conozcáis no le hace justicia. ¿Y dónde intervienes tú? Yo sí estaba alucinado por cómo luchaba él. Tifa sigue el silencio. Más tarde llegamos a Nibelheim. Me llama la atención el silencio de Tifa, ¿eh? Bueno, ¿qué se siente? Has vuelto a casa después de mucho tiempo, ¿no? Yo no tengo hogar, nunca sabré lo que es eso. ¿Y tu familia? El nombre de mi madre es Génova, murió al poco de nacer yo. Mi padre... ¿Tu padre? ¿Y se ríe? ¿Qué hago hablando de esto? Venga, en marcha. Oye, ¿nos vas a dejar con la intriga, en serio? Vaya tipo. Huela maco por aquí. Bueno, nosotros vamos pa' la ciudad. Un momento. ¿Qué pasa, Barret? ¿Es verdad eso? Lo que Sephiroth dijo, en nombre de su madre. Génova, lo recuerdo, esa cosa asquerosa sin cabeza que estaba en el edificio Sinra. Exacto. Espera, Barret, deja que oigamos antes su historia y luego haces las preguntas. Oh, venga ya. Bueno, Claude, continúa. Los amigos de la infancia se volvieron a encontrar. Me sorprendió bastante al ver a Tifa. No había casi nadie en la aldea. Tal vez los aldeanos se encerraron en sus casas por los monstruos. ¿O tal vez nos tenían miedo? Saldremos hacia el rector al amanecer. Solo es necesario que uno de vosotros dos monte guardia. Descansad bien para mañana. Ah, lo olvidaba. Tienes permiso para visitar a tu familia y amigos si quieres. Bueno chicos, antes de ir a la posada, vamos a entrar en esta casa de aquí. Que no es ni más ni menos que la casa de Tifa. Claude, ¿entraste en mi casa? Pues sí. Pensé que estarías en casa. Vale, ahora tenemos que ir a su habitación. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, todo esto lo hacemos. Punto número uno para conseguir el cuarto límite de Tifa. Más adelante, por supuesto. Y además, una materia de elemento básico. Bueno, pues nada. Entramos, tocamos el piano. Vale, ponemos... Sí, lo toqué. Bueno, ¿qué tal? Pues vamos a poner que... Sí, lo recuerdo. Tocamos nada. Una tecla, lo que queráis. Ahora volvemos a interactuar con el piano. Y vamos a poner solo un poco. Esto debería ser fácil para alguien como yo. Y como veis, de repente empieza a marcar unas notas. Lo veis, ¿verdad? Do, re, mi, si, la, do, re, mi, sol, fa, do. Quedaos con todas estas notas. No hace falta que las apuntéis porque lo vais a ver en la guía. Pero con esto es con lo que vamos a conseguir el cuarto límite de Tifa. Bueno, pues hecho esto, ya nos podemos ir de aquí. Y ahora vamos a ir a la posada para hablar con Sephiroth y descansar hasta el siguiente día para dirigirnos al rector de Mako. Ahí lo tenemos. ¿Qué estás mirando? El paisaje. Juraría haberlo visto antes. ¿Volvemos a hablar con él? Mañana saldremos muy temprano. Será mejor que descanses. De acuerdo. He contratado una guía para que nos lleve al rector Mako. Dicen que es muy joven. Espero que sea de fiar. Seguro que sí. Además, nos va a resultar muy conocida. Hablamos con Sephiroth. En cuanto llegue la guía nos iremos de aquí. Sephiroth, si algo ocurriese... No ocurrirá nada. Estaré bien, papá. Fijaos quién es la guía. Tengo a dos agentes de soldado que me protegen. Me llamo Tifa, encantada de conoceros. ¿Tú serás nuestra guía? Así es. Soy la mejor guía de toda la aldea. Pero es muy peligroso. No podemos permitir que acabes involucrada en este asunto. No le pasará nada si tú cuidas de ella. Venga, en marcha. ¿No os llama la atención que sea Tifa la guía y sin embargo esté contando la historia a Claude y ella se mantenga en silencio? Es como súper raro. Claude Tifa, poneos para la foto. Bueno, pues creo que ellos tres se van a sacar ahí una fotillo. A ver, decid patata. No veo yo a Sephiroth diciendo patata. Estupendo, gracias. Os daré una copia a cada uno cuando la revele. Perfecto. Bueno, pues como veis, de repente ya caminito al rector. Que se encuentra por lo visto en el monte Nivel. El frío de la montaña no había cambiado para nada. Vaya pasada de paisaje, ¿verdad? Pues ahí van todos. Tenemos a Tifa en el puente. Bien, a partir de ahora las cosas se pondrán algo complicadas. Así que tened cuidado. Muy bien. El puente. ¿En serio? ¿Se tenía que venir abajo? Madre mía, pues con esa caída teníais que mataros todos. Pero bueno, ya sabemos que Claude está acostumbrado a las caídas ya. Ahí estamos todos tirados en el suelo. Bueno, ¿y Sephiroth? Solo están Claude y Tifa. Ah, mirad. Estaban ahí. Un soldado y Sephiroth. Parece que todos estamos bien. ¿Podremos seguir por el camino? Las cuevas de aquí están entrelazadas, como si fuera un hormiguero. Por cierto, señor Sephiroth, ¿no falta un hombre? Tal vez suene cruel, pero no hay tiempo para buscarlo. Tenemos que seguir. De ahora en adelante iremos todos juntos. Genial. Bueno chicos, pueden saliros batallas aleatorias, pero con Sephiroth en vuestro equipo no hay ningún problema. ¿Qué es esto? Una cueva con un extraño color. Debe ser energía Mako. En este monte abunda mucha energía Mako, por ese motivo construyeron el reactor. Ah, interesante. Vale, vamos hacia el norte. ¿Eso que brilla es más energía Mako? ¿Qué es esto? Un manantial de Mako, un prodigio de la naturaleza. Es precioso, pero... Si seguimos extrayendo energía Mako de aquí, se secará, ¿verdad? Me imagino. La materia se obtiene por condensación de energía Mako. No es muy frecuente ver materia en su estado natural. O sea, ¿eso es materia? Por cierto, ¿por qué la materia nos permite usar magia? Buena pregunta. ¿Te consideras agente de soldado y no sabes algo tan básico como eso? La materia alberga la sabiduría de los ancianos. La sabiduría para controlar el poder de este planeta. Ese es el conocimiento que nos une al planeta y da lugar a nuestros poderosos hechizos. La magia, qué misterioso poder. ¿He dicho algo gracioso? Un hombre me contó que nunca usara términos no científicos como misterioso poder. Él dijo que ni siquiera debería llamarse mágico. Recuerdo cómo se enfadó por eso. ¿Quién es él? Ojo, de Shinra, un hombre sin experiencia que heredó el trabajo de un buen científico. Un manantial de Mako, así que aquí se alberga la sabiduría de los ancianos. Cifa está a su bola. No está haciendo ni puñetero caso a Sephiroth y a Cloud. Bueno, pues creo que ya vamos a llegar al rector. Debe ser eso de ahí. Sí, sin lugar a dudas. Pues nada, vamos pa' adentro. Aunque hayamos tomado el camino más largo, hemos llegado bien. Espera aquí, Cifa. Yo también quiero entrar para echar un vistazo. Va a ser que no, que es peligroso. Son unas instalaciones de alto secreto. No se permite la entrada a los civiles. Pero yo... Cuida de la jovencita. Lo siento, Tifa. Te quedas ahí. Oh, vaya. Ya puedes protegerme bien. Bueno, pues nada. Vamos por aquí. Bajamos por la cadena. Y veamos que son esas criaturas abominables que había en el rector. ¿Qué es, Sephiroth? ¿No puedes correr un poquito? ¿Génova? Me pregunto qué será. Parece que la puerta está bloqueada. Vamos a echar un vistazo. Aquí está la causa del fallo. Esta sección está rota. Ve a cerrar la válvula. A sus órdenes, mi comandante. ¿Podías cerrarla tú, eh, mágete? ¿Por qué se ha roto? ¿Qué hay ahí dentro? Ya veo. Ojo. Pero sigue teniendo alcanzar la genialidad del profesor Gast. Este sistema condensa y congela la energía de Mako. Bien, ¿qué ocurre cuando la energía Mako se condensa? Ah, sí, se convierte en materia. Normalmente sí, pero ojo, añadió algo más ahí. Echa un vistazo a esto. Mira a través de la ventana. A ver. Hostia. ¿Y eso? ¿Qué es? Los agentes de soldado, corrientes, solo sois humanos imbuidos de energía de Mako. Habéis sido mejorados, pero seguís siendo humanos, pero ¿qué son esas cosas? Sus niveles de energía Mako son muy superiores a los vuestros. ¿Son monstruos? Sí, creados por ojo, el científico de Shinra. Abominaciones creadas a partir de energía Mako. Eso es lo que son. Dijiste agentes corrientes. ¿Y tú qué eres? Eh, Sephiroth. No. Podría ser que a mí... Muy mala pregunta, Cloud. ¿También me creasen de la misma forma? ¿Soy igual que todos estos monstruos? Sephiroth. Se ha vuelto loco. Bueno, no me extrañé de enterarse de algo así. Los has visto. Todos eran humanos. Humanos no puede ser verdad. Era diferente a los demás. Sabía que yo tenía algo especial. Pero esto... Esto no era lo que yo imaginaba. Meca, creo que un monstruo se libera. Dios, vaya bicho. Qué fuerte me parece todo esto, ¿no? ¿Soy diferente? Realmente no entendí lo que quiso decir Sephiroth en aquel momento. Aunque me desconcertó más el hecho de que Shinra estuviera creando monstruos. Ah, Shinra. Cuanto más lo oigo, más lo odio. ¿Quién habría pensado que ese reactor Mako guardara un secreto como ese? ¿Es por eso que ahora hay más monstruos? Creo que deberíamos escuchar su historia con más detenimiento a partir de este punto. ¿Te parece bien si hacemos una pequeña pausa y seguimos luego, Barret? ¿Eh? ¿Me preguntas a mí o qué? No, no. Continuamos. Eh, deja de meter el hocico donde no te llaman. Venga, tío. Sigue contando. Va. Eh, Tifa, ¿estuviste todo el rato esperando fuera? Sí. Volvimos al pueblo. Sefiroth se encerró en la habitación de la posada. No quería hablar con nadie. Y luego desapareció. Lo encontramos dentro del edificio más grande de Nibelheim. Los aldeanos lo llamaban la Mansión Shinra. Estuvo deshabitado durante tanto tiempo como puedo recordar. No habíamos ni siquiera nacido desde la última vez que se usó. Hace tiempo solía vivir gente de Shinra. Bueno, ahí sale Claude. Supongo que irá a la Mansión Shinra a enterarse que le he pasado a Sefiroth después de ese ataque de locura que le dio en el reactor. Vamos a buscarle. Pues nada, entramos en la mansión. Y Sefiroth se encuentra en el sótano de la mansión. ¿Por dónde llegamos a él? Por la derecha. Vamos por aquí. Venimos por aquí y abrimos esta puerta. Y como veis hay unas escaleras bastante profundas que nos van a llevar a lo más profundo de la mansión. Vamos hacia el final de este corredor. Y entramos por aquí. Ahí está Sefiroth. Una forma de vida en estado de animación suspendida, extraída de un estrato rocoso de 2000 años de antigüedad. ¿Qué está leyendo? El profesor Ghast llamó Génova a esa forma de vida. Génova identificada como una de los ancianos. Proyecto Génova aprobado. Uso del reactor Maco 1 autorizado. O sea que Génova fue como un descubrimiento y encima era una anciana. No entiendo muy bien todo esto. Doy por hecho que Génova no se trata de un ser humano. Génova, como el nombre de mi madre. El proyecto Génova. ¿Será una coincidencia? No lo creo. Profesor Ghast, ¿por qué no me dijo nada? ¿Por qué tuvo que morir sin contarme la verdad? Madre mía, pero no entiendo de dónde viene Sefiroth. Quiero estar solo. Pues mejor que le dejemos que con esa espada y como le vuelva a entrar otro ataque de locura... A partir de aquel día, Sefiroth se encerró en la mansión Sinra. Supongo que intentando saber cuál es su origen. Se puso a revisar como un loco todos los documentos e informes que encontró allí. Las luces del sótano no se volvieron a apagar. Bueno, pues no sabemos cuánto tiempo pasaría Sefiroth revisando informes y documentos. Pero creo que va siendo hora de ir a echar un vistazo y a ver si ha descubierto algo, se ha vuelto loco o qué ha pasado con él. Porque por lo visto ha pasado muchísimo tiempo mirando documentos. Así que vamos de nuevo a ese sótano y a ver qué sucedió con Sefiroth. ¿Se está riendo? ¿Quién anda ahí? Ah, maldito traidor. ¿Traidor? Traidor ignorante, deja que te lo explique. Al principio este planeta pertenecía a los Cetra, una raza de nómadas. Ellos viajaban, se abrían el planeta y seguían adelante su camino. Al final de su largo y duro viaje encontrarían la tierra prometida y la dicha suprema. Sin embargo, algunos empezaron a rechazar el viaje. Construyeron viviendas y eligieron llevar una vida más fácil. Tomaron lo que los Cetra y el planeta habían otorgado para ellos y sin devolver nada a cambio. Esos eran tus antepasados. Sefiroth. Hace mucho hubo un desastre que colisionó contra el planeta. Tus antepasados huyeron a todas partes, sobrevivieron porque se escondieron. El peligro se evitó porque los Cetras se sacrificaron. Después de eso, tus antepasados siguieron creciendo en número hasta multiplicarse. Ahora todo lo que queda de los Cetra está en estos informes. ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Acaso no lo ves? Hallaron el cadáver de uno de los ancianos, llamado Génova, en un estrato rocoso de 2000 años de antigüedad. Por lo que se creó el proyecto Génova. El proyecto pretendía crear humanos con las mismas capacidades que los ancianos, es decir, los Cetra. Y yo fui el único creado. ¿Cree creado? Así es. El profesor Gass fue un genio. Se encargó de llevar a cabo el proyecto Génova y me creó a mí. ¿Cómo pudo? ¿Sephiroth? Apártate de mi camino. Voy a ver a mi madre. ¡Hostias! ¡Madre mía! De lo que uno se entera. Ya tenemos claro cuál es el origen de Sephiroth. Y ahora quiere ir a ver a su madre, es decir, a Génova. Por si no lo recordáis, el nombre de Génova estaba escrito en una puerta en el reactor del Monte Nivel. Es decir, que ahí es donde debe encontrarse. Sephiroth se dirige ahora mismo a ese reactor para liberar a su madre. No sé con qué propósito, pero lo vamos a averiguar. Vamos a tener que ir a ese reactor y ver qué pretende hacer Sephiroth. Aunque estoy viendo que por el camino no ha perdido el tiempo, porque ha destruido completamente el pueblo. Me imagino que pretende acabar con toda la gente que considera traidores. Es decir, a todas esas personas que abandonaron a los Cetra y que huyeron, ¿no? Creo que ahora mismo odia básicamente a toda la humanidad, salvo a los ancianos. Los cuales, como están extinguidos, pues odia a toda la humanidad. Madre mía, ¿cómo has podido? Sephiroth, ¿cómo has podido? Está allí asesinando, bueno, a la pobre gente del pueblo, o la que quede. Se ha vuelto completamente loco. Madre mía. Bueno, ahora, como era ya de esperar, pues se dirige a rescatar a su madre, o a liberarla, o no sé a qué. Claude me imagino que, sí, ha ido detrás de él, aunque no sé qué vas a poder hacer contra él. Es bastante superior a ti, en todos los sentidos. Pero al menos vamos a ver qué pretende hacer, ¿no? Que nos cuente sus planes o algo, no sé. Tifa, papá, ha sido Sephiroth. ¿Sephiroth te ha hecho esto? Sephiroth, soldados, reactores macos, Inra, todos ellos. Los odio. Esta escena ya la hemos visto. La vez que estuvimos en el segundo reactor que hicimos explotar, Claude había rememorado esto. Madre, he venido a verte. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi padre y a todos los aldeanos? Eh, Tifa, no hagas eso. Si es que estaba claro, es muchísimo más fuerte que tú. Buah, le ha dado de lleno. Hombre, muerta no está, porque sabemos de sobra que la tenemos ahora en el presente, pero la tuvo que dejar bastante malherida. Cuando estuviera en peligro, tú me dijiste que vendrías, me lo prometiste. Bueno, y ahí está, ¿no? Ha cumplido la promesa. Pobre Tifa. Bueno, vamos a ver a Sephiroth. Eso de ahí no creo que sea a Génova, ¿verdad? Madre, recuperemos juntos el planeta. He tenido una revelación. Vayamos a la tierra prometida. Sephiroth. Mi familia, mi aldea, ¿cómo has podido hacerles todo eso? Madre, están aquí de nuevo. Tú tendrías que haber dominado este planeta. Eras más fuerte y más inteligente. Pero vinieron ellos. Esos miserables seres inferiores. Llegaron y te arrebataron el planeta. Pero no estés triste, madre. Ahora estoy a tu lado. Ahí está Génova. Dios mío, pero vaya bicho. ¿Y qué hay de mi tristeza? Mi familia, mis amigos, el haber arrebatado toda mi aldea. Es lo mismo que tu tristeza. ¿Mi tristeza? ¿Tengo que estar triste por ello? He sido el elegido. He sido elegido para gobernar este planeta. Debo devolver este planeta a los Cetra. Por todo lo que han hecho esos estúpidos seres. ¿Qué motivo tendría para estar triste? Madre, ya se ha venido arriba, ¿eh? Sephiroth, yo confiaba en ti. No, tú no eres el Sephiroth que yo conocía. O sea que ahí hubo una lucha entre ellos dos. Hombre, Glowd salió vivo. Eso está claro. Y aquí termina mi historia. Espera, espera. ¿Qué ocurrió después? No me acuerdo. ¿Qué pasó con Sephiroth? No habría sido capaz de acabar con él. Era bastante fuerte. Sephiroth fue declarado muerto en los registros públicos. Lo leí en el periódico. La prensa está dirigida por la compañía Sinra. Así que no te creas nada de lo que ponen ahí. Necesito saber la verdad. Necesito saber lo que pasó realmente. Fui a enfrentarme a Sephiroth y sobreviví. Pero, ¿por qué no me mato? Yo también sigo viva. Hay algunas cosas que no encajan. ¿Qué hay de Génova? Estaban en el edificio Sinra, ¿no? Sí, Sinra la trasladó de Nibelheim a Midgar. Y se la ha llevado alguien después porque ya no estaba allí. ¿Sephiroth? No entiendo, Nijota. Me abro. Calentaos vosotros el coco si queréis. Eh, Cloud, vámonos ya. Pues sí, también tienes razón. Pues arreando. En fin. Cloud. Estaba muy grave cuando Sephiroth me atacó. Lo pasé muy mal. Creía que no lo contabas. No me gustan esos silencios de Tifa. Los ancianos, Cetra, Génova, Sephiroth y yo. Bueno, marchémonos. Barret nos está esperando. Qué historia más fascinante. Bueno, ahí tenemos a las chicas. Ah, casi se me olvida. Ten, esto es para ti, Cloud. Nos da el PHS. ¿Para qué sirve esto? Para cambiar los miembros del grupo, ¿vale? Podemos entrar al PHS siempre en puntos de guardado cuando estemos fuera de ciudades, en el mundo exterior. Eso, pues, como ya he dicho, permite que podamos elegir a otros miembros y demás. Así podéis llevar a todos un poquito equilibrados en cuanto a nivel y esas cosas. Bueno, vamos a ir investigando las casas porque vamos a encontrar bastantes objetos. Como veis, ahí hemos encontrado un éter. Por aquí parece ser que no hay nada más. Esperad, ¿este armario de aquí? No, no se puede abrir. Vale, bueno, pues nada. Nos vamos de esta casa. Vamos a seguir investigando. Vamos a la siguiente. A ver, por aquí, si abrimos esta puerta, liberamos al perrito. Que, por cierto, muy mal por tenerlo ahí encerrado. Y ahora vamos a abrir este armario. Si nos dejan. Conseguimos otro éter. Nos vamos ya de esta casa. Está muy bien conseguir éters. Pues están 1500 guiles. Eso que nos ahorramos. Vale, por aquí vamos a subir estas escaleras. Y encontraremos un cofre que contiene pacificador. Y diréis, ¿qué es eso? Es un arma. De hecho, es una escopeta. O una pistola. No sé exactamente. Y diréis, pero nadie puede utilizar ese arma. Por el momento no. Es un arma para... Un personaje que conseguiremos bastante más adelante. Bueno, ahí encontramos una dosis de resistencia. No hay nada más en esta casa. Nos vamos. A ver, nos queda por echar un vistazo a esta de aquí. Abrimos esta puertecita. Otro éter. ¿Todo el mundo guarda éteres en casa? No lo entiendo. Bueno, ahí en el segundo piso no hay nada más. Nos vamos. Y a ver, nos queda esta zona de aquí. Nada, esto es un bar. Aquí realmente no hay nada. Y subimos. Estos tres edificios son tiendas. Objetos, materia y armas. Vamos a echar un vistazo a la materia. Podemos comprar el tierra. Que no tenemos. Y el sanar. Dos materias nuevas. Muy guay. Y ahora, vamos a echar un vistazo a las armas. Aunque muchas de ellas ya las tenemos. El sable de Mitrilo. Ah, bueno, no. No las tenemos. Pero tenemos armas bastante superiores que hemos robado a ciertos monstruos, como ya sabéis. De todas maneras, las compro. ¿Por qué las compro? Bueno, por coleccionismo. Me gusta. Me gusta tener todos los tipos de armas de cada personaje. Yo sé que mucha gente, pues... Las vendéis y tal. Porque, oye, si no hacen falta, tienen menos ataque o lo que sea. Lo entiendo, ¿eh? Pero lo mío de verdad es por coleccionismo. Nada más. Bueno, pues no hay nada más que hacer en Calm. Así que, chicos, nos vamos fuera y dejaremos aquí el vídeo. Como siempre os digo, espero que os esté gustando mucho la guía. Que os resulte muy útil. Os agradecería un me gusta. Suscribiros al canal para más contenido. Y nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto, gentecilla! Salud! 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 CC por Antarctica Films Argentina